Graciela Mendieta Muñoz, 55 años. ¿Ya cambió el horario? ¿Qué tengo que hacer? ¿Adelantarlo o atrasarlo? Pues hay que poner a tiempo el reloj. Ya no adelantar ni atrasar, sino ponerlo al día y al horario correspondiente. ¡6.44! Esa es la hora. Así que para todos aquellos que todavía tienen alguna confusión, todos los medios de información estarán repitiendo. La chica electrónica. 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 Mira mi sufrir Oye mi alma Que no ves Que sin ti Ya no puedo Vivir Ven Quiero Sentirte otra vez Quiero ahogar Todo el padecer Que me dio tu desdén Mira mi sufrir Oye mi alma Que no ves Que sin ti Ya no puedo Ya no puedo Vivir Ven Quiero sentirte Otra vez Quiero ahogar Todo el padecer Que me dio tu desdén Que me dio tu desdén Electrónica Eres un tesoro Para este programa Hombre gracias Como el de aquel que dijo Ábrete sésamo Y ciérrate sésamo ¿Cómo se llamaba? Ábrete sésamo Ay era ¿Aladino? No No Ese manejaba Una lámpara Mágica Así que la tallaba tantito Y ya Salía el El genio de la lámpara Y le cumplía sus caprichos Lástima que solo sea un cuento Por ahí va Por ahí va Si sabe Si sabe Ella ha besado ¿Que ya qué? Ella ha besado Ella ha besado Ah Le estás dando un norte O un sur O un oriente Ella ha besado Déjame analizarlo No más que Soy como los gallegos Yo no me cuelga Me tardo horas A realizar algo ¿Por qué hablas así de los gallegos? Bueno Ya se vayan a enojar Sí ¿Por qué? Bueno Lo que pasa es que tengo algunos chistes de gallegos Y sí ¿Cómo chistes de gallegos? Uy Qué grosera A ver Y todos son así No seas irrespetuosa Con una entidad que en México ha Hecho Ah no Eso aparte Una de sus patrias favoritas Muy trabajadores Sí Sí No pierden Ni un momento Ese tiene El europeo Sistema de trabajo No descuida para nada Su chamba Sea lo que sea Ahí está al pie del cañón Y la fecha que sea El día que sea Y nada No le importa nada Ellos tienen que cumplir Y nosotros Como somos fiesteros Ay Dejamos que la gente Abuse Sí Y que no de buen servicio Aunque tengamos un buen negocio Y cada día es que el del árbol El día del taco El día del no sé qué El día de las chaparritas El día de los saltos El día de O sea Todos los días celebramos algo Oye Y algo que tienen también los gallegos Una cualidad que yo he observado Es que si ayudan mutuamente Entre compatriotas Ellos se apoyan unos a otros Llegan otros y los apoyan A salir adelante Y eso también nos falta a nosotros Pues te faltará a ti Bueno Yo siempre he apoyado a mis paisanos ¿Qué te pasa? Ah no Yo no estoy generalizando No estoy diciendo de ti, de mí Sino estoy hablando de No No creo Tú mentes Con todos los dientes Córrela para que vea Que no la apoyes No No, pero no estoy hablando a nosotros O sea aquí En el programa Sino que también Tú escuchas comentarios En Estados Unidos Por ejemplo Esa es una Yo nunca he ido a Estados Unidos Por favor no hagamos caso De la mala fama Es como vamos a despreciar A nuestra gente Oye Yo una colondrina No, es un verano Claro que debe haber Quienes no practican La cordialidad ¿No? La hospitalidad Pero por el contrario Nosotros somos generosos Y compartidos Ya Pero No difunda sobre todo Aquí un medio de comunicación Tus malas vibras Electrónicas No, pero bueno Bueno, ya la regañamos Está bien No, no, no Ahora que se acuerden De lo que estábamos diciendo Dijiste que es un tesoro Sí Llévatela a enterrar No Necesitamos ponerlo en un cofre No, no te acuerdas Que los emparedaban Ay Dios Si lo detrás De un tesoro Yo tengo un estuche Para ahí No, esos son para las joyas Esa es casa de muerto Paldipunto Estas son para las joyas Tú acuérdate Tú acuérdate de lo que te preguntamos Nosotros estamos dándote tiempo No, pues es que por eso estoy haciendo que se les olvide Porque no me acuerdo No me acuerdo ¿Qué pasa en los besos? ¿Vos sientes rico, no? ¿Por qué sientes? Sientes bonito, ¿no? Pues por eso son los besos No, dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se transmite a uno diferentes infecciones No Oye, ¿con quién te andas besándolo? Hoy viene negativa Sí Abominable Horrorosa Qué horrorosa Sí, sí, a lo mejor Oye, con esa idea que estás dando de tu forma de ser La gente va a pensar que te va mal en todo Hasta en los besos Pues cómo crees que un beso va a ser infeccioso Y aunque lo sea Eso no importa No estoy diciendo que sea infeccioso, o sea Bueno, yo dile, dile Para que ya se vaya Porque está llenando de mala vibra nuestro programa Dile Rubí Esmeralda La verdad yo tampoco me acuerdo Es de esos que te está viendo con atención y sabe O sea que no soy la única Estoy yo tratando de pensar y de recordar con sus pistas Bueno, ¿quién se lo sabe? Bueno Gotita se lo sabe Es saliva va Saliva viene Saliva Saliva los besos Saliva Saliva va Saliva va Saliva, ella dijo Saliva Saliva va, saliva viene Es un beso Es un beso Juanita MH Me encanta como cantas, chica electrónica Eres diferente a las demás Un abrazo y felicidades por esa magnífica voz Que nos hace sentir tantos sentimientos Josefina del Sol Solís Unidad Aragón 65 años Ustedes Saludan a todos los oyentes Ah, ¿verdad? Ahora yo los saludo a ustedes Mi agradecimiento a Héctor Y a todo su equipo Por hacer mis días llenos de alegría Ahorita Me han hecho reír tanto Fatia Arellano A un gallego Lo detiene la policía Y le dice Deme su nombre y apellido ¿Está usted loco? Y yo después ¿Cómo me llamo? Bueno, como la cruzada No, 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 no No, no, no Esa respuesta es como me llamo Es que es gallega Es que no era Oye Ella Oye 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 Cuidado Sandoval Pacheco 56 años de Ixtapalapa El viernes pasado Tomé el vuelo 471 De Aeroméxico De Houston Y llegamos a la Terminal 2 Entre 6.30 y 7.00 pm Nos tuvieron 45 minutos Esperando Para pasar del avión A la sala móvil Después me di cuenta Que las maletas Tres maletas Tres maletas Que yo traía ¿Las maletas? Maletas 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 que yo traía Bueno, me sacaron Se pega Se pega Se pega Vengan a este programa En su juicio Sí, bueno De esas tres maletas Me sacaron cosas ¿Trenzas? Y así quieren legalizarla Perfumes Ositos de peluche Y una sudadera No se vale Los maleteros Hacen lo que quieren Con nuestro equipaje ¿Con quién hago mi queja? Que la gente sepa Lo que hacen los maleteros En Aeroméxico De Aeroméxico Formalmente su queja Al Aeropuerto Internacional De la ciudad Es muy frecuente El saqueo Que efectúan Manos misteriosas Desconocidas En el aeropuerto Es muy importante Que se ponga orden Porque ¿Qué impresión Te queda De que Un aeropuerto Con tanta importancia Quede En manos de piratas Que te roben Es lo menos Pior Mira Él desde que recogió Su maleta Debió haber dicho Esa maleta La abrieron Y no tocarla ¿Pero cómo sabe? Mira Baja la maleta Pues está abierto El candado O algo Pero pasa A la aduana Y le meten droga Y le pasa Como a estos muchachos Termina en el bote Es muy delicado Tengan cuidado Con sus maletas Pati Arellano Un gallego Pide una pizza A domicilio Y le preguntan ¿En cuántos pedazos Quiere que la cortemos? ¿Seis o doce? Hombre Pues nada más seis Si yo no me como tantos Sergio Hay un gallego Que viajaba en avión Y siempre pagaba Dos boletos Para él solito ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le dijeron Que su estupidez Era pasajera ¿Por qué? ¿Por qué?